¡Vamos de fiesta! Bien amigos de RTV San Marcos, ya con la emoción y júbilo este gran pasacalle externo. Ustedes lo pueden escuchar por los altoparlantes. Así es, es una fiesta enorme. Recién iniciada de ayer esta ceremonia de inauguración por el 472 aniversario. Este día estamos continuando con este gran pasacalle que se va a dar en varias calles de nuestro centro histórico. Acabamos de partir de la famosa casona sanmarquina. Ustedes pueden observar al conjunto de caporales que provienen del centro universitario de folclore, el CUF. Ellos están interpretando pues esta danza que viene del altiplano. Están muy contentos tanto las damas como los varones. Recordar amigos que esto es en el marco, como lo veníamos mencionando, en el marco del cuadrigentésimo, septuagésimo segundo aniversario de nuestra universidad. Muchas gracias a todas las personas que se van a ir conectando en nuestro enlace en vivo. Recordar también que cada delegación cuenta con una banda u orquesta que musicaliza la danza que están interpretando. Muchísimas gracias a todas las personas que se van conectando. Estamos recibiendo saludos, reacciones, compartidas. Y así es, es el gran pasacalle sanmarquino externo. El día de mañana se va a realizar el pasacalle dentro de la ciudad universitaria, pero hoy estamos aquí en las calles, anunciando a toda la ciudad que estamos de fiesta. Y en estos momentos, amigos, ya estamos observando que la comitiva de celebraciones está por hacer su ingreso. Ellos están cargando una banderola y, por supuesto, la está encabezando la doctora Jerry Ramón. Escuchemos un poco este sonido tribal, la percusión que acompaña en cada celebración cultural, deportiva, académica a nuestra universidad. Y ahí estamos observando, pues, a la primera delegación, que es la delegación de la Comisión de Celebraciones Conmemorativas por este aniversario. Encabezada por la rectora Jerry Ramón y el doctor Luis Podestá Gavilano. La rectora está acompañada de el doctor Carlos Cabrera Carranza, vicerector académico. Y del decano Augusto Hidalgo, que le pertenece a la Facultad de Ciencias Administrativas. Así es, amigos. Una vez más San Marcos en las calles y en esta ocasión para poder anunciar con júbilo que se acerca ya a celebrar sus 472 años de vida institucional. Finalmente, los vecinos de la ciudad de Lima se han parado aquí a los costados para poder filmar, para poder también aplaudirle a nuestra universidad. Hay muchísima gente que está a nuestros costados y que están acompañando a nuestra universidad. Claro, no es para menos, llama mucho la atención. Son cerca de... Son cerca de 54 las delegaciones que van a desfilar el día de hoy por las calles de Lima, del Centro Histórico. Ahí está la rectora Jerry Ramón, portando pues la medalla correspondiente. Ahí están las personas que desde los buses están también grabando, están apreciando, les ha llamado mucho la atención esta algarabía con la que San Marcos sale a anunciar que ya va a cumplir el día viernes 12 de mayo, 472 años. Bien, vamos a hacer este recorrido. La gente... Claro, la gente que estaba con frío, porque es un día frío, ya está ahora con calor, con el calor y la alegría de la gente sanmarquina. Ahí vemos a una señora que está saludando desde su carro. Ella está saludando, está saludando a San Marcos. Vamos a acercarnos entonces para poder conversar después con la rectora Jerry. Rectora, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, después listo, ok, ok. Bien, la rectora estaba un poquito... Nos mencionaba que ella va a hablar con nosotros un poquito después, pero amigos, les comentamos que la alegría de nuestra universidad se ha trasladado a las calles de aquí del Centro de Lima. Y vamos a comentarles un poco en qué va a consistir este pasacalle. Bien, primero estaba pasando, como ya lo hemos visto, la comisión de celebraciones, el rectorado, que por supuesto lo encabeza la doctora Jerry, el vicerectorado académico y el vicerectorado de investigación. Aquí tenemos al Centro Cultural. El Centro Cultural es una dependencia, una entidad, un apéndice importante de nuestra universidad. Recordar que el Centro Cultural tiene dentro de sí al Ballet San Marcos, a la Banda Universitaria de Música, a la Biblioteca España de las Artes, a la Dirección de Cine, al Centro Universitario de Folclor, a la Dirección de Música, al Teatro Universitario de San Marcos, a la Dirección de Turismo, al Museo de Arqueología y Antropología y también al Museo de Arte. Todos ellos presentes aquí esta tarde, hoy, para poder desfilar por las calles, hoy martes 9 de mayo, en este gran pasacalle San Marquino Externo. Y una curiosidad que contarles, amigos, es que en la comunidad de Achanincas, de aquí de Lima, de nuestra ciudad, se han hecho presentes y ellos han querido también traer su estampa aquí a nuestra, para nuestro pasacalle. Bueno, están trayendo, pues, todo lo que es su cultura y San Marcos, que es una universidad de puertas abiertas, es la universidad de todas las sangres, es justamente la que los ha invitado, pues, a participar con los brazos abiertos. Un saludo para Frank Celada, para Rosana Mendoza, que están observando nuestro en vivo. Ahí están, pues, amigos, la comunidad de Achanincas, que han llegado aquí a colocar su música en este pasacalle. Bueno, ¿y quiénes vienen por aquí? Viene una estampa de La Diablada. Ahí estamos observando la oficina de tesorería. Es la oficina de tesorería la que hace su paso. Detrás de la oficina de tesorería viene la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ahí hay un docente con un personal administrativo que se han puesto a bailar al ritmo de La Diablada. Hay mucha alegría, pues. Todos se contagian de este espíritu del folclore y de la música. No es para menos. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ahí están, bailando. Ya lo veíamos ayer también desfilando en nuestra Plaza Farid Tomás a las delegaciones y hoy los vemos aquí en las calles también con la misma energía, las mismas vibras. Esta es la Facultad de Ciencias Contables, amigos. Ahí están saludando para las cámaras de RTV San Marcos la Facultad de Ciencias Contables desde la Universidad de Ciencias de América. Bien, muy bien. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables primero pasaban los administrativos y estos son los estudiantes, un gran número que han llegado esa tarde a reunirse. Ya vamos a ir leyendo porque tienen varias pancartas también ellos que cargan y inmediatamente está pasando la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Bueno, con su doctor, con su decano, el doctor Carlos Navarro de Paz, ahí está, ahí está el muñeco de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Ahí está la Facultad de Educación con el doctor Miguel Inga. Ahí está, ahí está la Facultad de Educación con el doctor Inga y con toda su gente, ellos bien animados, por supuesto. Bien. Ahí están pasando, ahí están pasando las delegaciones, les estaba mostrando, amigos, cómo es que San Marcos viene realizando este pasacalle externo. Y le decimos pasacalle externo porque también hay un pasacalle interno dentro de nuestra ciudad universitaria que se va a realizar el día de mañana, también vamos a estar cubriendo esa actividad como muchas otras de esta semana de aniversario. Bien, estamos en la, claro, en el cruce del Girón Lampa con la avenida Nicolás de Piérola para que ustedes puedan ubicarse y vamos avanzando un poco, vamos a seguir observando las delegaciones, pero vamos a avanzar un poco porque estamos muy pegados al cruce donde está pasando el Metropolitano, así que tenemos que avanzar un poquito para poder ordenarnos. Los estudiantes llevan estos globos largos, ¿no?, que también le dan más color, más vida, más alegría a la situación al momento. Y este es San Marcos, es la universidad del pueblo, la universidad de todas las sangres. Hoy, 9 de mayo, se realiza este pasacalle externo por las calles del centro histórico de nuestra ciudad. Y, claro, la fiesta también se está trasladando y se contagia hacia los conductores de los vehículos, hacia los micros, hacia los buses, que también se han detenido un momento a mirar a San Marcos, cómo celebra su fiesta, cómo anuncia su, un aniversario más, cómo celebra su, un año más de su creación institucional, como una entidad importante en nuestro país, la más importante. Bien. y aquí nos llama mucho la atención porque estamos en este, en esta parte donde se muestra, donde el Centro Cultural de San Marcos está mostrando diferentes estampas de sus, de sus actividades, como el ballet, la danza también. bueno, ahora sí, estamos en la plaza San Martín, aquí, el Centro Histórico de Lima, imposible que la gente no se detenga a grabar con sus celulares, amigos, estamos en vivo y en directo, en este gran pasacalle externo. tenemos a bastantes vecinos de la ciudad que exponden, hola, ¿qué tal? ¿cómo está señora? ¿qué le parece San Marcos haciendo este pasacalle? excelente, muy bonito, muy bonito. un saludo para la Universidad de San Marcos, por favor. para la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, un saludo al alma mater de mi hijo y de mis hermanos. no hay un sanmarquino que no esté en algún lugar de acá del país, ¿verdad? no, 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 excelente universidad, muy contenta que mi hijo es administrador de San Marcos. señora, bien, como ustedes habrán escuchado, pues amigos, los sanmarquinos estamos en todos lados, la gente ha venido aquí a poder apreciar esta fiesta, se está contagiando como ya lo veníamos repitiendo, y miren pues, una madre de familia nos mencionaba que tiene a su hijo ya profesional egresado de esta casa de estudios. Ahí seguimos observando cómo se va desplazando las delegaciones, en este caso, este es el inicio aquí, la delegación de la comisión de celebraciones. Estamos ahora en la calle en el Girón Carabaya, hay que ubicar un poquito a nuestros usuarios que están conectándose, nos encontramos en el Girón Carabaya, sí, bien, bien amigos, hay bastante gente que está pues, aquí se ha hecho un alto para poder patarse con las demás delegaciones, recordemos que estamos, somos bastantes delegaciones las que estamos desfilando hoy, y pues, todas quieren participar. inclusive hay personas que han salido de los restaurantes para poder saludar a San Marcos, para poder grabar este desfile de danzas, del colorido que San Marcos presenta y que sabe celebrar a su manera. bien, ahí estamos observando el empeño que se le está confundiendo a esta marcha, a este pasacalle, hay danzas de la costa, la sierra y la selva que están hoy desfilando por las calles de la ciudad para anunciar que San Marcos está cumpliendo un año más de vida institucional, de ser la líder de las universidades del continente. A ver, vamos a preguntarle por acá a alguien. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué opina de San Marcos que está haciendo su fiesta? Excelente, excelente, la decana del Perú. Buena, muy buena. ¿Tiene familiares que hayan estudiado en San Marcos? Sí, primos, amigos, sí, muchos. Un saludo para la universidad de San Marcos. Sí, un saludo para todos ellos, los alumnos, excelente, que pasen excelente fiesta. Así es, amigos, es que San Marcos es el Perú, ustedes se están dando cuenta, la gente no duda en brindarle su apoyo, su respaldo a la San Marcos, a la universidad. Ahí estamos observando cómo se están desplazando las delegaciones, están haciendo un baile, bueno, detendemos de la sierra por los atuendos y, sí, San Marcos es el Perú, amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué le parece que San Marcos esté realizando así su fiesta por la universidad? Muy lindo, muy hermoso, debería haber más seguido este tipo de expresiones culturales de nuestro país, de la parte sur del país, ¿no? Sierra Sur. Muy lindo, muy hermoso. Así es, la gente ha, con bastante nobleza, saludos a San Marcos. hay un sentimiento aparece de San Marcos con la gente aquí en la ciudad. Es que San Marcos representa también al Perú, es como un Perú en pequeño, no lo mencionaba, y bueno, estas expresiones culturales resumen lo que es nuestro país. Vamos a ver ahora, conversar con otra persona. Hola señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿qué le parece que San Marcos esté realizando un pasacalle así, con color, con danza? Está bonito, para mí es novedoso porque nunca había visto esto. Ya, y lo más. Sí, está bonito, está bonito. Saludos a San Marcos por su aniversario. Ah, que sean muchos años más y bueno, de ahí siguen saliendo los mejores. Mucha felicidad. Así es amigos, estamos en pleno centro de la ciudad recibiendo saludos para nuestra universidad, recibiendo apoyo, respaldo, el cariño de la gente. La gente responde a San Marcos, no solamente virtualmente, sino también físicamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te parece que San Marcos realice así su pasacalle por su aniversario? Me parece bien porque, bueno, yo soy sanmarquino, he sido sanmarquino y me siento orgulloso de pertenecer a San Marcos o haber sido parte de San Marcos. Y qué bueno, así muchas personas puedan enterarse del aniversario de San Marcos. ¿Nombre y tu cargo? Ah, bueno, yo soy Jimmy, mi nombre es Jimmy Tarazona y soy agresado de Historia. Así es, amigos, pues, encontramos sanmarquinos en diferentes partes de la ciudad y acá en el centro de nuestra Lima, no es para menos, se concentra muchísima gente, también hay turistas que se han sentido atraídos por las delegaciones, las estampas y bueno, les ha llamado mucho la atención y están aquí también muy contentos y celebrando con nosotros. ¡Atención chica! 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 ¡Estamos cumpliendo 472 años como la mejor unimental de un país! ¡Somos profesores de los mejores y más efectivos profesionales! ¡Estamos presentes! Bien, ustedes pueden observar por los altoparlantes cómo se anuncia este gran pasacalle externo que tiene como propósito avisar a la ciudad sobre este aniversario número 472. Vamos pues a seguir avanzando, estamos siempre respaldados por la Municipalidad de Lima que se ha prestado también para poder ordenar aquí las calles para poder abrirnos el paso en algunas avenidas y bien, ahí estamos observando nuevamente al centro de Folclore Universitario que está interpretando unos caporales. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú hablas español? En inglés. En inglés, ok. ¿Qué opinión sobre este tipo de expresión, cultural? Creo que es muy interesante. Sí. ¿Puedo preguntar qué es? No sé. Es caporales caporales de Puno en los altos de Perú. Creo que es increíble. ¿Dónde estás? Soy de Sudáfrica. ¿Qué opinión sobre San Marcos la Universidad de San Marcos? No sé nada. Es la primera Universidad de Perú y de Latino América. Ok, ok. Y ¿Están protestando? ¿Qué es esto? Sí, es para su aniversario de San Marcos. Ok, creo que es... ¿Puedes hacer un saludo de San Marcos de San Marcos? ¿Puedo decirlo de nuevo? Sí, ¿Puedes decir un saludo de San Marcos de San Marcos? ¡Hola a todos! ¡Muy danza! ¡Muy danza! ¡Muy danza! ¡Muy danza! Era un turista de Sudáfrica que saludaba a San Marcos por su aniversario. Él, bueno, claro, está recién llegando a nuestro país, pero se siente atraído por las expresiones culturales de la danza. Eso es lo que él me decía y decía de que le llamaba mucho la atención también la alegría de la gente y la cantidad de delegaciones que hoy están aquí en nuestras calles. Así es, amigos. ¡Qué buena idea, ¿no? En el centro histórico de nuestra ciudad salir a mostrar las expresiones culturales de la costa, de la sierra y de la selva. En este caso, pues, en este caso por el motivo del aniversario de San Marcos. Hay unos trabajadores de la cafetería Lima Café. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Somos de San Marcos. ¿Qué te parece que la universidad esté realizando este tipo de... Parece muy bueno en realidad a todos los que están en la universidad. Mucho éxito. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Carlos. Carlos, gracias. Gracias, amigos. Grandes, chicos, jóvenes, personas mayores. Todos se han unido en esta fiesta de la ciudad para poder saludar a San Marcos que es la primera universidad del continente, la primera y no podía ser para menos. Ustedes han podido apreciar la naturalidad, la espontaneidad con la que la gente accede a nuestra petición para poder hablar. Ellos o tienen algún sanmarquino en la familia o conocen algún amigo de San Marcos. Ahí está la rectora de Yerí Ramón saludando a en general a la gente aquí en la calle. Es un momento muy especial, es un momento único en nuestra universidad y qué bien que se celebre de esta forma lo grande. Esta grandeza también, recordemos, amigos, la hace el capital humano que existe en San Marcos. Docentes, estudiantes, trabajadores, personal administrativo, todos suman en realidad a nuestra universidad, la Universidad de Canadá, América, que cada vez se engrandece más. Pasan los años y siguen engrandeciéndose. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Un saludo para San Marcos por este pasacalle tan bonito, estas representantes culturales de danza. San Marcos, lo único, lo máximo, representante del Perú, la decana de médica, no hay descripción, mejor. Así es. Obregón, Obregón, Simeón Claudio, trabajador de San Marcos. Arriba, San Marcos. San Marcos, arriba, San Marcos. Así es, la universidad de todas las sangres, así se le llama a San Marcos, es pues, menester, decirles también a ustedes que pueden ingresar a nuestra página de Facebook, RTV San Marcos, también a la página de la universidad, para que se puedan enterar de todas, lo de todos los detalles, de todos los pormenores que van a ocurrir en esta semana por esta fiesta. Ahí está la facultad de educación, una facultad bastante importante, la formadora de profesionales de todas las carreras, la facultad de educación. Ahí están los muchachos de educación física. San Marcos es el Perú, sí, así es, amigos, definitivamente, como lo decía Vargas Llosa, San Marcos es el Perú, en miniatura, sí se puede decir, vamos a conversar, a ver, acá con el señor, ¿qué tal, cómo está señor? Usted me decía, es de Jardines Botánicos, ¿verdad? ¿Qué decirle a San Marcos por su aniversario? No, a desearle un feliz, ¿no? Aniversario, de cuánto tiempo cada año se celebra y agradecer gente que ha venido, ¿no? Como ves acá y un saludo para todos los docentes, estudiantes y trabajadores. ¿Nombre y apellido? Tomás Quispe, director, jefe de Jardines Botánicos. Sí. Muchas gracias, así es, el jefe de Jardines Botánicos, el señor Tomás Quispe, saludando, pues, a sus colegas, a sus amigos trabajadores. Esa es la Facultad de Ingeniería Industrial, una facultad muy importante también, una facultad acreditada. También se hace presente en esta fiesta, en este pasacalle, en este desfile. A ver. Hola, ¿qué tal, ¿cómo estás? A ver, saludas, cuéntanos, un saludo a la universidad por tu aniversario. Feliz día, preemversario, 472 años, feliz de ser a San Marquino y gracias por proteger a esta familia. Saludos. Así es, amigos, ahí está la gente de San Marquina de todas las facultades haciéndose presente con su voz, con sus cantos, con su júbilo, con su alegría. Esta es la oficina de recursos humanos que tiene como lema excelencia en gestión administrativa. Ellos están saludando, tal vez podemos conversar, a ver con alguno de ellas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mándale un saludo a la universidad por su aniversario. Mi nombre es Esperanza Pérez, yo soy la jefa de la universidad de capacitación, le mando un caluroso saludo a San Marcos y por más años de vida. Gracias. Gracias, Esperanza. Ella es una mía muy conocida, una trabajadora también bastante emblemática, conocida por bastantes oficinas y dependencias. Saludando, pues, como siempre, a nuestras cámaras que están registrando cada momento aquí en este pasacayo. Muchísimas gracias a la gente que se está conectando, que nos dice feliz aniversario. Ahí está la oficina de fincas, que también es importante. Y la facultad, ahí está la Facultad de Medicina San Fernando. No podía faltar la Facultad de Medicina San Fernando saludando a este enlace en vivo de RTV San Marcos Formando Profesionales con Humanismo. Es su lema, claro que sí. Es esta emblemática facultad de la cual justamente su decano es ahora el presidente de la Comisión de Celebraciones. Vamos a pasar por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Coméntenos. Un saludo para la Universidad de San Marcos. ¿Qué siente usted de ser parte de esta gran familia? San Marquino es el Perú. San Marcos es Perú. Feliz aniversario, 472 años. Viva San Fernando. Su nombre y su cargo. ¿Qué está Estrada? Soy profesora de nutrición. Así es, amigo. Vamos a consultar por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres estudiante, seguramente, ¿no? ¿De qué año y de qué escuela? Año cuarto y de escuela de nutrición. ¿Tu nombre? Año Osorio. Listo. Mándale un saludo a la San Marcos por su aniversario. Un saludo a todos y feliz aniversario a todos los sanmarquinos. Sí, que sigan adelante, que se sigan esforzando siempre para que sigan perteneciendo a la mejor universidad. Gracias. Bien, amigos, todos contentos, todos haciendo vivas por San Marcos y en esta ocasión pues tenemos ahora a la Facultad de Ciencias Económicas ahí está, levantando sus globos, ellos contentos con el león, con el león. Ahí está el león, a ver. Simba, tal vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Un saludo por San Marcos. ¿Qué te escuché, hermano? Un saludo para San Marcos. A ver, ¿qué significa ser sanmarquino? Ser sanmarquino es lo mejor. Un saludo para la Facultad de Economía Pública. A ver, a ver, un rugido, a ver, fuerte. ¡Aaah! El león. Estamos aquí con todo el color, con figuras pintorescas, con figuras bastante, pues, de todos los lugares, ¿verdad? De todos los lugares, no solamente de Costa Sierra y Selva del Perú, también personajes o caracterizaciones que vienen de los dibujos animados, muy contentos. Y, bueno, aquí tenemos, a ver, tenemos a Nicola Tesla, a Erwin Schrodinger, que son físicos, ¿puede ser? Físicos, ¿verdad? No estoy tan mala. A ver, ¿y por qué caracterizarse así? A ver, cuéntanos. Porque es una... porque... Es una actividad que estamos realizando para representar a la Facultad de Ciencias Físicas. Estamos representando a los mejores científicos de la historia y de la física. Y acá tenemos aquí a Nicola Tesla, a Erwin Schrodinger y Sam Newton. Sí. Y Sam Newton con la teoría fue de la gravedad, ¿verdad? Claro, por favor. No es de letra, pero sabemos algo de... Mínimo, no, sería una falta de respeto, si no, ¿cómo he crezado? Claro. Imagínate. Bueno, saludos por San Marcos. A ver, ¿qué cosas le tendrías que decir a tu universidad? A la Facultad de Ciencias Físicas. ¿Qué le tendrías que decir a tu universidad en este video como hoy? ¿Qué es? ¿Qué es momento de, pues, también no solo de divertir, sino que analizar, ¿no? Cómo ha ido todo el año, tratar de mejorar en algunos aspectos, pero vamos ahí, dándole, siendo perseverante siempre. Gracias. Johnny Jarama, de la Facultad de Ciencias Físicas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, chicos, así es. Bien, bien, claro, también tenemos a la ambulancia de la Clínica Universitaria de San Marcos, hay que destacar esto, la ambulancia que está cuidando, está protegiendo también un poco lo que es, sí, lo que es este, pues, a ver, vamos a consultarle por aquí. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? ¿Qué le parece el pasacalle que está haciendo San Marcos? Excelente, ya nunca he visto así 472 aniversario, perfecto, me parece muy buena idea que hayan hecho este pasacalle, excelente. ¿Qué tal, señora? Sí, pues a mí que ya está, sí, claro, pues, por eso que le estoy a... ¿Un saludo para tu hijo también? Ah, bueno, le saludo a mi hijo que todo le vaya bien y que le vayan sus buenos éxitos en su carrera que está llevando, nada más, ya. Bien, amigos, así es, la verdad, nos quedamos sorprendidos porque como lo habíamos mencionado desde el inicio, hay muchas personas de aquí, de la ciudad, que tienen algún referente en San Marcos, algún referido, mejor dicho, familiares, amistades, la verdad es que eso también da mucho que hablar, ¿verdad? de la universidad que es tan popular, todos quieren estar en San Marcos, es una universidad con prestigio, agradecer al Serenado de Lima también que está cooperando al orden de aquí de la ciudad, bueno, no podía ser para menos, porque recordar, pues, que somos bastantes las personas aquí en este pasacalle, y vamos a seguir conversando, amigos, con los ciudadanos de a pie, con las personas, ¿qué opinan de San Marcos, no? ¿Qué opinan de la universidad de San Marcos? Y bueno, muchos que están con sus celulares, por ejemplo, acá vemos la señora, a ver, vamos a consultarle, señora, ¿qué tal, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué opina de la universidad de San Marcos que está haciendo un pasacalle? Sí, muy hermoso, joven, qué bien por los muchachos, que desempeñan cada uno su vocación, que realmente ellos desean, y que sea un éxito para ellos. Muchísimas gracias. Gracias. Consuelo Reyes Sotar. Gracias. Así es, amigos, estamos pues recibiendo los saludos de la gente aquí en nuestra ciudad, y es bastante emocionante saber el reconocimiento que tienen las personas por San Marcos, eso es lo que estamos hoy día analizando, estamos a modo de encuesta haciendo, sí, San Marcos es conocida y está en el imaginario social de todos los peruanos, no es para menos. Vamos a avanzar un poquito, está la cámara corriendo para que puedan ustedes ver, todo el despliegue de las delegaciones. bien, estamos ahora en el Girón Ucayali, en el cruce del Girón Ucayali con el Girón Carabaya, para que ustedes se puedan ubicar, a ver quienes están por aquí, también pueden venir a acompañarnos en este pasacalle tan bonito que está realizado en nuestra universidad. Bien, acá parece que está la fiesta instalada, al inicio. Estamos observando, estamos escuchando los cánticos de las diferentes facultades de nuestra universidad. A ver chicos, a ver, a ver, una barra, una barra para San Marcos. ¡Contables! 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 Bien amigos, ahí está la facultad de contables haciendo una barra para San Marcos y también para su facultad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te parece que San Marcos esté realizando así su pasacalle por donde va? ¡Es San Marquino! ¡Es San Marquino! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Cristian. Muy alegre y orgulloso de mi universidad de educación. Celebrar nuestros 12 años de vida. No sé, emocionado, emocionado. ¿Tu nombre, tu apellido y tu cargo? Cristian Roberto Cisito Norio. Bueno, estoy de apoyo administrativo aquí en Peroniet. Y nada, feliz. Muchas gracias. Así es amigos, muchos sanmarquinos se encuentran ahora laborando en diferentes entidades públicas o privadas. Eso también hay que resaltarlo. Y no en cualquier empresa, y no en cualquier entidad. Una locura lo que se vive aquí en las calles del centro de Lima. Ya estamos muy cerca de la plaza de armas. Muy cerca de la plaza de armas. A ver, vamos a conversar con la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la fiesta que está instalada aquí por San Marcos? Excelente. Muy bien. ¿Quieres mandarle un saludo a la universidad más antigua del Perú? Y listo, muchas gracias. La gente se emociona. ¿Qué tal señora? ¿Cómo está? ¿Qué opina que San Marcos realice un pasacalle con danza, con globo? ¡Qué bonito! Lo que estamos tristes nos ha alegrado. Muchas gracias. Porque el clima está frío, gris, ¿no? Pero esto alegra, ¿no? Sí, alegre. Por eso me salido a ver. Que siempre, el próximo año también sigan así. ¿Nombre, señora, ¿de qué distrito viene? Mil de Palacios de Los Olivos. Gracias, muy amable por su declaración. Así es, amigos, la Universidad San Marcos en el imaginario y en la memoria de todos, la verdad. ¿Quién se negaría a darle un saludo a la universidad más antigua del continente? Nadie. ¡Vámonos! Así es, amigos, y acabamos de ingresar a la Plaza de Armas de la ciudad de Lima, nuestra plaza principal, la Plaza Mayor, donde se va a realizar también eventos de lo que es este aniversario. Por ejemplo, la misa, ¿no? El día viernes, que es el día central, la romería, ¿no? Y la visita a la Virgen del Antiguo, que está dentro de la catedral. Así que, amigos, estamos ya próximos, muy próximos a visitar este lugar tan importante de nuestra ciudad capital. San Marcos ya se hace presente, amigos, en la Plaza Mayor, aquí, en este día 9 de mayo, hoy martes, con mucho júbilo, con mucha emoción, pareciera que las personas han estado esperando a nuestra universidad. Yo creo que sabían de este pasacalle. Ellos están en las veredas, apostados, mirando, grabando con sus celulares todo lo que nuestra universidad está mostrando. Bien, vamos entonces a conversar ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te parece que San Marcos realice un pasacalle como este por su aniversario? No, genial, me parece interesante que hagan un evento así y que transmitan lo que es San Marcos, ¿no? ¿Tienes San Marcos o tienes un pasacalle? No, 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 no tengo camina, no, no, sí. ¿Algún saludo para la universidad más antigua de América? Ah, no, que la pasen bien, que es una de las universidades más antiguas de América y que disfruten, ¿no? Y que sigan creciendo cada vez más. ¿Nombre, y tu apellido y de qué distrito habéis? Jordi, yo soy de Ancash, Jordi Ramírez, sí, sí. ¿Y habías visto algo así parecido? Sí, 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 ya había visto. Gracias, Rick. Así es, amigos, estamos aquí en vivo y en directo. ¿Qué tal, señor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué le parece que la Universidad de San Marcos realice un pasacalle con bastante color? Magnífico, magnífico, porque yo fui a la universidad en 1968 y estudié económica en la vieja casona. ¿Usted está marquino? Sí. Ah, bueno. ¿Dónde consiguió esa chompa? Lo han repartido, señor, pero bueno, igual, ¿qué mensaje dejarle a su universidad? A ver, que alguna vez lo tuvo ahí. Que siga siendo la mejor universidad de este continente. Estoy muy orgulloso, muy orgulloso. Jorge Novoa de Jesús María. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Así es, amigos, ustedes pueden observar, ustedes son testigos de que San Marcos es el Perú, San Marcos es el Perú de todas maneras, la gente lo tiene en sus corazones, lo tiene en su mente, lo tiene grabado, está impreso, es una marca, es un sello, es una esencia, amigos, del Perú, San Marcos. Aquí hay un número muy bonito de las bailarinas de ballet, aquí. Aquí. son cuatrocientos setenta y dos años. de las bailarinas, de las bailarinas, de las bailarinas. y en estos momentos el alcalde de Lima está abrazando a la rectora Yerir Ramón vamos acompañando al alcalde Rafael López Alíaga que acaba de saludar a la rectora y bueno vamos a acompañarlo porque él parece que tiene algo preparado en la municipalidad solamente ha salido a saludarla igual quisimos conversar un momento con él pero parece que también tiene una agenda recargada le ha dado un buen espaldarazo a la rectora para poder brindarle su energía y sus vibras luego llegó la seguridad del alcalde un poquito nos apartaron pero vamos a seguirlo a ver hasta dónde va hasta aquí hemos llegado amigos a la plaza mayor de Lima San Marcos aquí en la plaza mayor mostrando el talento de sus estudiantes de muchos de sus estudiantes que están interpretando diferentes danzas del Perú estamos en fiesta el clima está de fiesta gracias señor señores gracias señor alcalde y a la rectora de la universidad nacional mayor de San Marcos bien la rectora sí así es la rectora parece bien le está haciendo pasar a ver a la rectora a ver si podemos pasar bien ahí estamos nosotros cumpliendo con nuestro trabajo el alcalde Rafael López Aliaga se va a reunir con la rectora seguramente para conversar ya ustedes lo han visto en transmisiones pasadas la municipalidad y San Marcos están trabajando hace ya bastante tiempo en conjunto en varias acciones para la ciudad como por ejemplo temas de responsabilidad social y de voluntariado también se le ha brindado unas becas para poder estudiar en el extranjero a los estudiantes de San Marcos con mayor rendimiento ustedes recordarán hace ya una semana que estuvimos por acá por el salón de los espejos de la municipalidad de Lima pero bueno la fiesta está instalada aquí en la plaza mayor en esta tarde hay que arrancar no sí va a salir señoras y señores vamos a confiar a todos ustedes a ingresar al palacio la doctora 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 acompañado los miembros bien y nos comunican que el alcalde y la rectora van a salir al balcón parece a conversar y bueno vamos nosotros a retroceder un poco para poder enfocar lo que es ahí está la rectora y el alcalde de Lima el señor Rafael López Aliaga que saluda a toda la ciudad junto con la rectora ustedes pueden observar ustedes pueden observar ustedes pueden observar ahí a la rectora y al alcalde también está también está el doctor Carlos Cabrera Carranza está el doctor Podestá que es el presidente de las comisiones de celebraciones gracias señor alcalde gracias gracias diputado Rafael López Aliaga por permitir un bienvenido y saludar la dedicación y a través hacerle llegar el saludo y el cariño por este aniversario a la doctora Lili Ramón que es de aniversario los cuatrocientos treinta y dos de la creación de la universidad nacional mayor de San Marcos la más grande de América así es amigos ahí estamos enfocando a el ingeniero Rafael López Aliaga y a la doctora Yerí Ramón la rectora de San Marcos quienes están juntos en este balcón que da para la sala de los espejos aquí en la municipalidad de Lima y en estos momentos lo que estamos también apreciando es que los caporales de nuevo están encendiéndose para poder colocar esta cuota de energía en esta danza guerrera como son los caporales del altiplano aquí en la plaza mayor ellos provienen pues del CUF que es el centro de folclore universitario y claro ellos están bailando ahora para el alcalde y para la rectora que están apreciándolos están observándolos desde arriba desde el balcón hay mucha gente que está alrededor de nosotros saludándonos están gritando San Marcos San Marcos es del Perú y ya lo mencionábamos también hace unos minutos hay muchas personas que tienen referidos dentro de la San Marcos amigos hijos parientes familiares en fin hay gente que trabaja en diferentes sectores de aquí del estado sector público privado que también son sanmarquinos son egresados hace un momento estábamos con un señor de 68 años que decía que también había pasado por las aulas sanmarquinas imagínense pues es toda una generación o mejor dicho son varias generaciones que están aquí reunidas para poder celebrar a San Marcos que están aquí ¿verdad? Ahí estamos amigos con las imágenes observando el balconazo que está dando el ingeniero Rafael López Saliaga, alcalde de Lima y la rectora Yeri Ramón que están juntos para poder también celebrar este aniversario él ha invitado a la rectora y a la comitiva que acompaña a nuestra máxima autoridad vemos que está el doctor Víctor Ataupilco el doctor Luis Podestá, ya lo habíamos mencionado también hay por supuesto personal administrativo de la Municipalidad de Lima que ha salido a saludar a San Marcos estamos observando lo que es el carnaval de Congaia de Huancabelica así se llama esta estampa con los colores tradicionales los autónomos tradicionales de esta parte de la sierra sur de nuestro país carnaval de Congaia de Huancabelica ahí está amigos, ahí está los pasos característicos los hombres con un poncho marrón y un sombrero negro y las mujeres con polleras coloridas y por supuesto no podía faltar la orquesta la orquesta o la banda que acompaña las estampas es algo muy característico de este tipo de eventos de marchas llamados pasacalles bien, también hay que destacar que hay bastante prensa haciendo su trabajo como nosotros y están pues cubriendo lo que es este gran pasacalle que llama mucho la atención bien señor, ¿qué tal? ¿qué le parece el pasacalle? ¿qué le parece? muy lindo muy lindo un saludo para la Universidad San Marcos por su aniversario porque lo está haciendo por eso oh, qué bien estamos muy orgullosos de la universidad qué alegría que nos da, ¿no? gracias en verdad vengo de visita un momento a otro y me veo con la alegría no sorprende ¿de qué parte del interior viene usted? yo soy de Yacucho muy agradecido ¿qué nombre y apellido, señor? San Guerra Ferreol Guerra gracias ¿qué tal? ¿cómo está? ¿quieren mandarle un saludo a San Marco por su aniversario? bueno, San Marco por su aniversario su 472 años qué bonito vengo de la ciudad de Tacna y me veo con esto muy bonito muchas gracias la Plaza Mayor pues suma a mucha gente del interior que viene haciendo turismo ¿y qué le parece en sí el pasacalle de San Marco? muy bonito muy bonito y me encanta todo lo que están viendo los bailes típicos de nuestro país de Perú muy bonito gracias ¿y su nombre, su apellido y su... ¿de dónde es usted? soy Milagros Casanova y vengo de la ciudad de Tacna gracias así es amigos la verdad emociona ver a tantos la verdad que emociona como lo mencionábamos conversar interactuar con nuestros coterráneos con nuestros compatriotas de diferentes lugares del país que comparten la alegría comparten esa algarabía ellos por ejemplo como el señor hace un momento mencionaba él viene a Ayacucho que estaba estos últimos días ya visitando Lima y se va con esa alegría de ver el color de San Marcos de ver ese ese júbilo de los estudiantes esa energía que tienen cómo representan a las danzas y bueno en este caso estamos viendo al centro cultural que está poniendo en escena lo que son por ejemplo los talleres de teatro de cine de danzas también entre otras así es así es amigos estamos ahora observando la fundación San Marcos ellos también están haciendo su desfile por aquí por la plaza mayor y frente a la municipalidad de Lima hay que agradecer dar un agradecimiento especial a la comunidad chaninga que se ha sumado a este pasacay ellos han venido preparados para poder desfilar también se les agradece un enorme abrazo para toda la comunidad chaninga y para toda la amazonía de nuestro país la verdad que emociona de verdad pone muy contento reconforta el corazón ver a la gente volteando sus miradas y viendo a San Marcos viendo lo que nuestra universidad está mostrando se siente el contacto se siente hay un feeling entre San Marcos y el Perú y su gente ahí está la famosa diablada la famosa diablada que viene también de Puno del sur del país el altiplano esta danza guerrera que se celebra pues en la época de la candelaria un dato histórico un dato importante también en los meses de febrero que se siente que se siente Ahí seguimos observando al alcalde Rafael López Aliaga él no se cansa de ver las danzas que ha traído San Marcos está muy gustoso de ver las danzas conversando de muy de cerca con la rectora muchísimas gracias a todas las estampas que el día de hoy se han esforzado por conseguir sus atuendos, sus disfraces su vestimenta, su indumentaria como quieran llamarle usted para poder hacerse presente en este gran pasacalle San Marquino Externo San Marquino Externo San Marquino Externo San Marquino Externo Muchísimas gracias a quienes nos vienen siguiendo por nuestras redes sociales la verdad es un esfuerzo enorme el que estamos haciendo para poder desplegar esta información hacia sus hogares o hacia cualquier lugar de donde se encuentren ustedes ya saben que la virtualidad es algo muy importante que nos ha unido nos acerca bastante y esto es San Marcos ahí está la Facultad de Ciencias Contables que está saludando al alcalde y claro, la rectora pertenece a esta facultad por eso que hay una emoción especial hay una vibra especial aquí con esta facultad de contables muy lindo ver dibujada la sonrisa en el rostro de cada persona de cada San Marquino, de cada San Marquina de la gente que está aquí en la Plaza Mayor la verdad que es indescritible la alegría y la satisfacción, amigas no se imaginan como lo recordamos amigos el día viernes 12 de mayo es el día central de nuestra universidad y como día central vamos a estar aquí presentes en la Plaza Mayor para recorrer algunos lugares, cumbres e icónicos como por ejemplo la Catedral de Lima donde se encuentra la Virgen de la Antigua que fue la patrona previa a Fray Tomás y también a San Marcos y también vamos a estar pues en el convento de Santo Domingo lugares que están muy cercanos aquí a la Plaza Mayor así que no se lo pierdan amigos ustedes van a tener toda la información van a tener todos los promenores del aniversario de San Marcos 472 en las cámaras de RTV San Marcos en sus transmisiones síganos, compartan nuestra información aquí seguimos en el desfile y en el pasacalle externo bastante gente ha traído la Facultad de Contables y ahora está desfilando la Facultad de Ingeniería de Sistemas la Facultad de Ingeniería de Sistemas ahí está con globos, con pitos, con banderolas con pica pica en fin con matracas ahí está también la mascota de la Facultad de Educación las mascotas ahí están presentes saludan al alcalde de Lima hay un lobo parece claro claro es la mascota del mundial pasado de Rusia 2018 ahí está también desfilando la Facultad de Educación encabezada por el doctor Miguel Inga Arias ahí estamos observando toda la alegría es justamente la sección 3 de la base 23 de la escuela profesional de a ver, vamos a ver ¿la escuela profesional de qué? de educación secundaria secundaria educación secundaria ahí está cantando el himno de San Marcos cantando el himno de San Marcos los chicos de educación secundaria aquí está pasando nuevamente la oficina de jardines botánicos y ecológicos eh con tanta gente de aquí de nuestra ciudad que le ha llamado la atención San Marcos le ha llamado la atención cómo estamos celebrando nuestro aniversario ¿qué tal? ¿cómo están? ¿qué opinas? ¿qué opina usted señora de San Marcos? a ver, buenas tardes oh sí, buenas tardes me siento orgullosa que de vuelta se abrió algo bueno para toda la gente ojalá que todo marche bien que con este alcalde que está haciendo buenas cosas para mí todo en lo que ha puesto esas cámaras yo me siento bien orgullosa como ser peruano y bien dimeña de cajón gracias muy buena declaración señora ¿su nombre y de dónde viene usted? yo vengo de San Juan de Lurigancho Huásca del Cidi ¿su nombre es de ella señora? Raquel Calderón bien amigo ah, somos de no, de la Universidad San Marcos somos del canal de la Universidad bien amigo, gracias es importante también entender y escuchar al sentir popular ¿no? es muy importante así es hay muchas personas que vienen de diferentes partes de la ciudad y también de provincias y de otros países estuvimos conversando en mi país yo vine de Estados Unidos Nueva York es Connecticut y me gusta mi país listo señora muchísimas gracias por su declaración muchas gracias bien, vamos a vamos a seguir informando amigos aquí desde la Plaza Mayor la verdad es que las revoluciones ahora han bajado un poquito porque es largo el tramo que estamos recorriendo acá está la Facultad de Medicina San Fernando que está también pasando por delante del Balcón la Facultad de Medicina ellos están desfilando y están saludando a la Municipalidad y la Municipalidad saluda a la Facultad de Medicina ahí nuevamente pasando de León de la Facultad de Ciencias Económicas hace rato nos rugió de León con bastante fuerza así hay que siempre estar con fuerza con vigor sanos bueno la Facultad de Psicología no podía faltar la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Físicas que está donde estábamos observando pues algunos personajes de la física como Isaac Newton interpretados en estos jóvenes este día prácticamente es el final de la de las estampas está pasando también la clínica perdón la ambulancia de la clínica universitaria también pasa la ambulancia de la clínica de San Marcos aquí también hay una van de la Facultad de Ingeniería Industrial que claro entendemos está un poquito retrasada pero igual ahí con los colores con los globos bien ¿qué tal? ¿cómo está señora? cuéntenos ¿qué le parece este pasacalle que está haciendo San Marcos? muy hermoso muy hermoso ¿de qué parte viene usted? ¿un nombre señora? ¿un nombre bueno? ah qué bueno no quiere que le hagamos preguntas también hay hay de todo hay que respetar la democracia ¿qué tal señora? ¿cómo está? ¿qué le parece el pasacalle que ha realizado San Marcos? interesante me ha gustado ¿de qué distrito viene usted señora? de Puente Piedra ¿un nombre señora? Dina bien un saludo para la Universidad de San Marcos señora que cumple 472 años bueno es un honor saludar a la universidad y que todos esto bueno sigan forjando las buenas enseñanzas y formar a los buenos profesionales para que puedan pues trabajar en nuestro país ¿no? y que todo esto se arregle muchísimas gracias señora Dina muchísimas gracias por su sí ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? sí ¿hablas español? a veces ¿puedes saludar a San Marcos por su aniversario? la Universidad de San Marcos ¿qué digo? ¿dónde te gustaría un saludo a San Marcos por su aniversario? ah feliz aniversario a San Marcos es muy bonito y bueno ¡yay! ¿de dónde estás? soy de los Estados Unidos de los Estados Unidos de los Estados Unidos ¿verdad? sí de los Estados Unidos ok gracias bien amigos así es hay gente pues es que es normal acá en la Plaza Mayor hay muchos turistas que vienen conversan se acercan son jóvenes también y como los estudiantes de San Marcos se emocionan ¿no? y bueno vamos a consultar por acá a ver ¿qué les ha parecido el pasacay que ha presentado San Marcos bonito lo ha visto lo ha podido ver ¿qué le parece que la universidad promueva las actividades culturales? tiene que promoverlo conviene que lo promuevan más que todo la San Marcos y ustedes sí se ve la gente joven sí ¿su nombre y de qué distrito viene? Teresa yo vengo de Comas muchísimas gracias así es amigos bien entonces vamos ya cerrando esta transmisión amigos desde aquí desde la Plaza Mayor ha sido una satisfacción grande como yo lo mencionaba haber estado aquí acompañándolos llevándoles la información hasta sus hogares hasta su centro de labores o simplemente hasta el lugar donde ustedes estén porque estamos conectados cada vez más RTV San Marcos y ustedes desde donde estén ha sido Fernando Cumpa con la cámara de Liliana Oliveso para RTV San Marcos gracias